Cumbia Dime qué está pasando contigo, que ya no quieres estar más conmigo Si tú quieres cortamos acá mismo y quedamos como buenos amigos Yo solo quiero saber, si tienes otro querer Entonces yo sí podré, buscarme otra mujer Arreglemos los papeles, que así yo no aguanto más Quédate con él si quieres, que yo me voy a arreglar Me buscaré tu cariño, otro amor de verdad Vos podés hacerla tuya, que a mí no me importas más Bueno, caballo Para que bailen Ricardo y Angelito Dime qué está pasando contigo, que ya no quieres estar más conmigo Si tú quieres cortamos acá mismo y quedamos como buenos amigos Yo solo quiero saber, si tienes otro querer Entonces yo sí podré, buscarme otra mujer Arreglemos los papeles, que así yo no aguanto más Quédate con él si quieres, que yo me voy a arreglar Me buscaré tu cariño, otro amor de verdad Vos podés hacerla tuya, que a mí no me importas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!